Honorable señor Presidente, diputados y diputadas, conozco la sensibilidad del señor Ministro de Deporte, lo conozco como un gran deportista de la República Dominicana, sin embargo, es real, es de humano. Y estamos utilizando este escenario para pedirle a nuestro amigo, al gran deportista, Francisco Camacho, que vaya en auxilio del Polideportivo de la Romana, ese es el Polideportivo de la Romana, el baloncetista de la NBA, Hal Holford, ha donado ese tabloncillo para sustituirlo, sin embargo, no se puede colocar el tabloncillo si no se corrigen las filtraciones del techo. Entonces, estamos requiriendo en nombre del movimiento deportivo de la Romana la reparación del techo, como ustedes pueden ver, porque de nada va a valer que el baloncetista de la NBA, Hal Holford, nos done ese tabloncillo que ya está donado, o que se coloque, si al final, al cabo de poco tiempo, volverá a ocurrir lo que ustedes están viendo en ese sentido. De manera que le pedimos al ministro del Deporte que vaya en auxilio del complejo deportivo, específicamente del Polideportivo de la Romana, y que le dé una solución satisfactoria al movimiento del balonceto de mi provincia de la Romana. Finalmente, pedirle al señor ministro, en esta misma dirección, que reflexione ante las últimas desvinculaciones que se han hecho en ese ministerio de las glorias del deporte, de inmortales del deporte, como Lucy Martínez, el caso de Julio Luciano y de Amaury Martínez, que lo dieron todo por la República Dominicana, y hoy están a la espera de recibir los monumentos que plantean la propia ley, la propia ley a esos inmortales. De manera que, señor ministro, mi amigo Francisco Camacho, yo sé que usted no va a escuchar, y que usted va a reparar, porque errar, errar es de humano. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Gilberto Balbuena, Partido Revolucionario Moderno, en su turno. Finalmente, pedirle al señor ministro, en esta misma dirección, que reflexione ante las últimas desvinculaciones que se han hecho en ese ministerio de las glorias del deporte, de inmortales del deporte, como Lucy Martínez, el caso de Julio Luciano y de Amaury Martínez, que lo dieron todo por la República Dominicana, y hoy están a la espera de recibir los monumentos que plantean la propia ley, la propia ley a esos inmortales. De manera que, señor ministro, mi amigo Francisco Camacho, yo sé que usted no va a escuchar, y que usted va a reparar, porque errar es de humano. Muchas gracias, señor presidente.